¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén bien o que por lo menos estén mejor que los argentinos. Caray, bueno, antes de contarles mi columna del día de hoy, leerles mi columna de este día, les presumo, miren, salió Corazón de Kalashnikov, es mi primera novela, salió hace 15 años, esta es la edición de colección, por los 10 años en Alfaguara, salió originalmente en otra editorial, en Planeta, y pues esta es la edición de colección por el décimo aniversario de esta novela, Corazón de Kalashnikov, la primera de una trilogía que escribí hace, pues ya, tiempo atrás, una trilogía, tres novelas que son complementarias a esta sobre el país de en medio, pues les va a interesar, sobre todo a los que conocen el norte, Estados Unidos, en fin, para todos es esta novela, salió la edición de colección y pues nada, ahí está. Mi texto se llama ¿Quién dijo que todo está perdido? Y dice lo siguiente Y los jóvenes Preguntaba alguien en León, Guanajuato ¿Por qué no vemos entusiasmo en los jóvenes? Decía La pregunta, porque en realidad son una sola pregunta, me hizo sentido por muchas razones. He reflexionado sobre ella varias veces y a distintas edades. Hace dos décadas, cuando Vicente Fox llegó al poder, escribí avergonzado que qué mal mi generación, incapacitada para frenar a ese analfabeta, pésimo empresario, político de quinta y ser humano vil. Arrastré la misma pregunta durante varios años, con vergüenza y amargura. ¿Y los jóvenes? Me pregunté Como no pudimos detenerlo, Fox encabezaría después el fraude electoral del 2006, cuando el PAN, su partido, provocó un desencanto prematuro. El panismo solo pudo ganar una presidencia, la de 2000, y luego traicionó los principios democráticos que supuestamente defendía y con ayuda de otros poderes de facto, empresarios, instituciones electorales, intelectuales, académicos y por supuesto medios, se apropió por la mala del poder durante un segundo sexenio. Fueron años muy amargos. Y los jóvenes me preguntaba Y mi generación decía Mi humor era El de un derrotado Recuerdo el país de Felipe Calderón Después del fraude electoral Recuerdo cómo pasamos de un humor social Depresivo A uno de indignación Pero después se puso peor Y vino el miedo De la nada Solo por razones políticas El irresponsable y su séquito decidieron lanzar una guerra El país inició un viaje en espiral Por el torbellino de la violencia Yo vivía con angustia de diario Millones vivíamos con angustia y apesadumbrados Porque era real La ultraderecha Amante de las armas Y los golpes en la mesa Había tomado la presidencia de México Y el humor social era depresivo Y luego vino el miedo Y después varias preguntas que son En realidad Una misma ¿Y los jóvenes? ¿Y mi generación? ¿Cómo permitimos esto? Los mexicanos hemos pasado por muchos estadios de humor social En las últimas décadas Recuerdo el rostro de incertidumbre de mis padres Con José López Portillo y Miguel de la Madrid El dolor provocado por Felipe Calderón El desencanto inyectado por Vicente Fox El sentimiento de derrota moral con Enrique Peña Nieto Los ciudadanos No somos ajenos a lo que sucede arriba Todo lo contrario Nos conmovemos Sufrimos Padecemos Disfrutamos cada gobierno Nos duele Nos sacude Nos alegra Y nos confunde cada decisión En la cima del poder Mi madre decía A ver ¿Cómo nos sale este? En referencia al siguiente presidente Arqueando sus cejas Imperceptibles Y viendo con sus ojos chiquitos Hacia abajo Los gobiernos deberían traernos bienestar No desasosiego Los políticos deberían darnos tranquilidad No vergüenza Y síndrome de Estocolmo La realidad es que el humor social De las últimas décadas en México Ha ido del dolor al espanto De la angustia a la resignación Y eso no está bien No debe estar bien El sábado pasado En el aeropuerto de la Ciudad de México Nos encontramos a una pareja Que vive en Ohio Y había viajado a su país Porque quería visitar dos bocas El hombre y la mujer Migrantes establecidos ya en Estados Unidos Habían gastado su periodo vacacional En visitar una refinería Una refinería No los dejaron pasar Hasta la zona de refinación Pero traían fotos De las torres Visas desde lejos De los depósitos de combustible De tubos Y de la bandera Sobre el complejo petroquímico Y cuando menos pensé En silencio Había retomado Un poema Hecho canción Por el argentino Fito Pais Me zumbó entonces Y me zumba ahora ¿Quién dijo que todo está perdido? El señor hablaba español Agringado Pero traía sus botas picudas Su sombrero negro Sus pantalones serranos La señora normal Una ama de casa Como mi madre O como mi abuela Que los había llevado A tomar un avión Desde Ohio Hasta Villahermosa, Tabasco Y luego transporte terrestre Hasta la refinería Olmeca Y una vez ahí Se rentaron una lancha Para ver desde la playa La obra gigantesca ¿Qué los había llevado tan lejos? Y volvían Exultantes, contentos Como suelen ser Las mujeres A ellas se le llenaban los ojos De verlo A él tan contento ¿Qué los trajo de tan lejos? ¿Llegaron hasta acá Engañados por un dictador corrupto Que prometió una mega obra Y entregó apenas los planos? Pensé en el hombre de león Le dije hace unas semanas Lo mismo que me repetí muchas veces En su momento Que no desespere Que ya le tocará A los jóvenes hacer su parte Y le dije lo mismo Que decía mi mamá Todos nosotros A lo nuestro Cada mujer Y cada hombre A lanzar puños de esperanza Como se lanzan semillas Sobre un campo seco Que una de tantas semillas Prenderá A tratar de ser mejores personas A ser solidarios A denunciar lo que esté mal Y a superar nuestros vicios Y las enormes tentaciones De diario A contribuir Desde donde estemos parados A un país mejor Y a lanzar semillas Muchas semillas Tantas semillas Como nos quepan En un puño Que una de tantas Que lancemos Pegará en tierra ¿Quién dijo Que todo está perdido? A propósito De los abusos De Ricardo Salinas Pliego Entre las audiencias De los programas De YouTube Entusiasmaba la idea De boicotear Sus negocios Hasta que Pagara los impuestos Que debe Yo decía No tengo el gusto De conocer un boicot Que haya funcionado Pero no es Una mala idea Decirle no A los negocios De ese empresario Tóxico No A ese mal Mexicano Y no es por el boicot Que hay pocos Ejemplos de éxito Si por no Por un estricto Gusto personal Funcione o no La acción colectiva Nadie te robará Nunca El gusto De hacer lo correcto Es una pareja Que va a una refinería De petróleo Porque se le pega La gana Celebrarla Es alguien Que decide Depositar Diez pesos Para los damnificados De Acapulco Es otro Que decide No volver A tirar La basura De la banqueta Es alguien Que saca Un puño De semillas Y las tira Que alguna De ellas Echará raíz ¿Quién dijo Que todo está perdido? El sábado En la noche En Hermosillo Sonora La señora María Nos contaba Que nunca olvidaría El rostro De aquel ancianito De Oaxaca Que marchaba En 2006 Junto a López Obrador Que ponía Su veladora Para rezarle A sus santos En ese plantón De reforma Que la prensa Tanto satanizó En 2018 María se preguntó ¿Vivirá El viejito Todavía? Lo más probable Se dijo Es que no Que nunca vio Al líder Humillado En 2006 Convertirse Doce años Después En presidente De México Y yo me imaginaba Con dos tragos De bacanora En la panza Al viejo De Oaxaca Retoñando Las cuencas De los ojos Llenándose De agua Otra vez Las pantorrillas Ganando carne Y solo Para ver El día Por el que Había marchado Pero ese No es El chiste Me dije El chiste De vivir Es sembrar Aunque nunca Veas Lo que otros Verán crecer El chiste De vivir Es morir Sin contar Las semillas Que prendieron En los campos Secos El chiste De vivir Me decía Es dejar La amargura El odio El resentimiento Y lanzar Semillas Y no esperar Que retoñen En la palma De tu mano O en el lienzo De esta vida Y los jóvenes Preguntaba Aquel de León Y yo pensaba Los jóvenes Están en el viejo Que no llegó vivo A 2018 Son la pareja Que se paga Un viaje Para ver fierros En su patria Pero También son Los que se abrazan De un Javier Milei Y lo llevan A la presidencia O de un Felipe Calderón Por eso A levantar La mano A lanzar Semillas A puños A inyectar La alegría De sembrar Aunque la muerte Nos alcance Antes De ver Un solo brote Por eso A sacar Palas Y picos Y a tallar Una ruta Sobre el suelo Para que dure Tanto Como puede durar Porque Quien dijo Que todo Está perdido Como diría Fito Yo vengo A ofrecer Mi corazón Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.